no está tenemos hipo si estamos lejos del sitio pues no está mal de costa no 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 es que se cierra no que estamos adentro no alias tu vienes joderlo para que papa 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 mira eso 33 32 te lo estoy diciendo aquí en este lado cuando ustedes se quieren ir para el otro lado que se o que a conseguir que se o que yo no chico pero si es que ahí todavía hay luz mano yo dije no hay que hay luz también la que está aquí había un montón de chavos yo me fui con un montón pero todavía faltaba más tata tiene hipo tata a la tata no 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 diablo todavía tres minutos ya leí ya me puse el juego ya no mhm yep este maldito juego con una mierda nuevo y tanto errores que está dando mamá huevo eso no se preocupa por arreglar eso yo tenía un snowboard con la mano no sabía es para allá ven a ver si tu me encuentras yo estoy en la esquinita al lado del temoso antes ya mismo es para allá arriba papá no para allá arriba buscar el cote y estrellarme no por aquí hay luke se acabó miguel diablo a ver si puedo subir para allá arriba otra vez no 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 fuego nuevo mira cuánto dinero tenemos jay y yo treinta y uno treinta y tres y mira lo que pasa se frisa ay maldito que lindo jay que ni me saca para que leen el error no se queda ahí frisal no se mueve de ahí si ya donde esta buckle up i'm flying que no es que tu estaba supuestamente yo en la en la donde corta el baño que me está aquí a la derecha chiquete oh mira vamos a destruirmos guantes al lado oh me tiré del diablo chiquete 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 no 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 mira ahora me dio el error no me hagas no falla me disparé los tres tiros y ese chiquete disparándome a todo lo que da y no falla voy a salir ahora para que quería darle unos par de tiros cabrona perro eso nada nada de aquí la sale para jugar wow papa what are you doing papa i trae lo trae lo había m e e otra vez o ahora vamos a tener un poco de divertido Elias el video esta buena pero que ese scope no me gusta otra cara ya estoy ahí a ver si no me saco otra vez ya está ahora ya está 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 Elias no que te puede caer con él ya está ya está bien ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Playtime's over mate. You're going to the warzone. Back down. ¡Suscríbete! Battle Royale. Set a drop point for your team soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 por ahí ya que te va a morir lo que le eché para el lado lo que no me sacó es que es una estupidez no está supuesto que haga eso y lo eché para el lado y no me sacó eso lo yo digo que es una estupidez no está supuesto porque tuve molado si ya no si hubiera nip esa otra cosa no 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 oh a mi la mierda que me hagas mucho se me está muy bien no me explicaste el mapa que no me explicaste el mapa que no lo no vi la línea como quiera estar estúpido eso no está supuesto que se mate a uno y que por qué no se pase ahí por qué no ve en el aire lo que pasa es que lo hacen así porque piensa que pues si lo dejan abierto así va a ser un glitch no porque ya yo entiendo si fuera que ese fue el último no yo entiendo lo que tú dices pero está cabrón ya los agua se ve cabrona loco porque ahora mismo yo salí del rojo loco de supone que me hubiera sacado hace rato ahora mismo verdad yo salí del rojo ahora mismo yo salí del rojo yo salí del rojo yo salí del rojo ahora mismo gas está cerrando gracias 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 ahí vamos oh oh enemy UAV overhead army there esos cabrones ahí arriba que ya no hay arriba en el helicóptero tienen que estar más llenos que otra cosa martel rally point rally point next pero arma es maldito arma es maldita vaina mira no quiere matar rally point set all friendlies are in the safe zone army there army there army there no es para que acá hay mucho armor ya con eso que están aquí te llena todo y te sobra ven papá oh esta pistola así esa es la que yo quiero usar la que más se llama la MG42 i want to use that one though tengo la bru tu caiste aquí no bueno si lo que te voy a decir porque lo que te llevan dinero ahí tata what are you doing tata vítima rupto no aquí vino alguien fue porque mira ahí rupto 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 de Ah, no, mira. Ah, no, mira, este guapo, eh? No, este es un accidente. ¿Qué? ¿Tú vamos a matarlo? ¿Aquí? ¿Vamos para arriba, entonces? ¿Vale? ¡Vale! ¡Stop! Se fue para atrás, se fue para atrás. Sí, ya lo vi, se metió a la casa. Arriba, ¿verdad? Nada más. Pero ven aquí, ¿quéije este SAX? O sea el cojo de un cojo? ¡Wow! 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 Todo esos.. ¿Tapó...? Estoy recupando, hay que ir, gracias. Mucho mejor. Este amigo parece que era. Dios mío, se murió una vez. Dios mío. Qué maldito. Wow, 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 man. ¿Eh? ¿Cómo estás? Yo. Yo cambié la pintora, loco. Ah, sí, ya es. Ya me voy a descargarlo otra vez. Yo estoy descargando la pintora, loco. Aquí, 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 aquí. Bueno. Hay gente. Yuri cargando la pintora, loco. Un descargando la pintora, en camino. Muy bien, vamos. Vamos, vamos de aquí. Alias, no dejes de que esté tirando eso ahí. Si yo rompo eso tu mamá, sal a la pelas que van a andar encima de ti. Tengo un precision strider, ¿viste? 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 Sí, aquí arriba. ¿Viste? ¿Viste algo aquí al lado de esta...? ¿Viste? 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 Viste, loco. 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 ¿Viste? Fully loaded. Esta es la primera que yo se impuse, hermano. Ya qué sé? Me gusta mejor esta, loco. A ver, con la que tú te sientas cómodo. Sí, hermano. Yo, yo, atrás, yo se lo miré Ya, se tiró, mirálo aquí al lado Me están disparando, me están disparando ¿De dónde? No sé, de frente a frente No lo veo el cabrón Ya abajo, ya abajo, a la derecha, abajo, a la derecha Y wipe Nice, tenemos el equipo, tenemos el equipo, no te pares ¿Dónde, Miguel? ¿Frente a frente? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí dentro? Ahí está, a la derecha, a la derecha, que no hay disparo No pounds No hits en la derecha Está ahí Les vamos Les vamos Les vamos Les vamos Les vamos Os, sí Ahí, ahí, ahí Sí, sí, dígame ven aquí el diablo loco pero como carajo son barrios son barrios hola mira mira me seguí disparando y llegue llegando la bala acá mira coge para un bar station no sé yo estoy en el hombro de hambre de hambre de hambre de hambre de hambre tengo que esconderme mira me sigue disparando el cabrón el cabrón me sigue disparando el mamabicho estoy recargando marcame donde me mataron para decir que puedo coger mi vaina de hambre miguel diablo madre yo creo que está por aquí contact here está por aquí el tipo cuidado que está disparando con un sniper loco bien loco de hambre de hambre miguel 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 no sé dónde carajo es loco postul dropping into the area watch the sky back in the saddle back in the saddle gas is moving new safe zone located son como tan fucking pendejas malditos los camperos no me esperan es que uno está peleando otra gente son astutos son astutos pero que pasa es que es una mierda eso lo que son una mierda porque yo no yo me le tiro a gente cuando están peleando es así pero no 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 cuando están es ya muerto está cabrón se queda más temprano astuto porque eso quedan ahí hasta el final hasta que vean que como se llama esto que el tipo está bajando o está peleando que hay más personas hay que hacer lo mismo lo mismo que esos cabrones hacen que hacerlo uno también mano no sé qué edad yo me comencé a no te voy a quedar ahí de de pollo al ajillo pero no sé mano después va a estar con una cerveza ese tiempo no ocupamos ese restaurante que se llama tatas tatas restaurant lo único malo que nos gusta es las rodillas yo sé niño el arroz no me gusta de ellos es que el arroz grano corto yo no paso mucho el arroz grano por corto porque lo hacen hoy lo hicieron para que el dueño no estaba ahí y lo hicieron porque lo que pasa es que entonces arroz mediano arroz grano corto este tiene que saber cómo hacerlo puede salir siempre va a salir pero puede salir también este duro no sabe cómo hacerlo malo en verdad esta vez no sufrieron cómo hacerlo cabrón tengo que saber tengo que saber estoy que estoy preparado por lo que estoy preparado para mi monta, monta, monta strapping in let's go alright, that's enough now we do this for real jajajaja viste como es esa pistola la pistola es el diablo la pistola de tusanos es el diablo la bar oh yeah, eso es crazy eso es de las bancas también, no? bien preparado no hay vialo 7, 8, 7, 8 no vamos a usar pistola de ellos no vamos a usar pistola de ellos battle royale alright soldier, mark a drop point for your team gas is approaching your position, move to the safe zone bien en el diablo cash drop is inbound, so kill the cargo mark a rally point mark a rally point ya mark a rally point pero que estaba la mitad del casi al lado mmm pero como estamos jugando el dúo ahora está así si yo sé vamos a ver hay gente que está a ca*** va mucho, va mucho, dale para acá dale para acá el toto ver lo estoy diciendo tu objetivo principal es de matar a los todos pero han más ralto son más pilio es que hay que hacer es buscar pistola y arrancar para allá El enemigo se cae en el A.O. He llegado para allá. Marca nuestro punto de rally. ¿Lo conseguiste? L.M.G. Locking. Ven, coge esta. Esta es buena. Este lugar está destruido. ¿Sabes lo que dejaste ahí? Sí. Están detenidos por un equipo enemigo. Quédate. Vamos a montar los tipos que están cojiendo el palo. Voy, voy, voy. A coger el palo, Miguel. Voy. No tengo ni una bala, loco. Lo tengo son cuarenta en una. Buena. Aquí no hay chego. Rally point set. Esto puede ser a Fiji, loco Me ha llevado a la derecha Lo viste? El moto está a la izquierda, viste Miguel? Viste Miguel? El moto está a la izquierda, viste? Recuperándome Para donde va, para donde va, para donde va, dale para acá Buscando el tigre hermano Los enemigos de UAV, hacia adelante Creo que se va a esconder el tigre Están disparando a la derecha, Miguel Ya le tengo dos abajo, le tengo dos Ya murieron los dos Vamos a buscar este tipo que está aquí atrás Salió el cabrón aquí al lado, Miguel Fuera Buena, ven coger chacho Yo tengo uno, tengo uno Toma, le vamos a tirar la cosa de la pistola De la bala, toma Tira, la tira, la tira, la tira Tira, la tira, la tira Tira, la tira Tira, la tira Tira, la tira Tira Enemio UAV, hacia adelante Cuidado Miguel Empieza Voy a pillar un UAV Está aquí, está cerca Falta otro, falta otro Uh feelsit I can go here, you SMinas Del izquierdo Dice Lo veo en el mapa Temos que irnos atención Ven ven ven, dale para acá Dale para acá Ven compre este self y va, eh Coño, ya se hizo esta mierda Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí arriba, ¿lo viste? No vieron, no vieron Afuera uno Falta el otro, falta el otro Y loro, y loro Atrás mío, Miguel, atrás mío Buena Esos cabrones querían venir a caernos atrás de nosotros Yo no sé con quién aquellos piensan que están peleando Ah, pero este bolichón tenía tres carajos, loco Mira que pendejo, mira El diablo Y como que me bajan el cajero Y como que me bajan el cajero Y tipo el carajo Vamos a ver el Abajo el tri Déjame coger un Precision aquí por si acaso Ah Ah, todavía está activo Que... Mira ahí, todavía están ahí los cabrones, loco Qué bueno Ahí está ahí conmigo Va, dale, dale Adiós mi mano ¡Ey! ¿Revivieron? No, no, eso es el palo que hace esos No, no, eso es el palo que hace eso Tenemos que irnos también, ¿oíste? a la madre aquí vamos a coger más mira mira como van a buscar para allá loco viste para el carajo coger la chapa viste miguel coger la chapa vamos vamos hay otra más vamos vamos toque vamos mira por aquí no había máscara ven si si yo había una que cabrón yo sabía que faltaba un mamabicho ahí loco pero yo pensé que tú lo hubiera matado ese cabrón todavía no hubiera no yo pensé que ese tipo estaba lejos si no yo pensé que estaba muerto ya el loren ah no i'm good no no aunque estamos lejos de la tormenta pero está todo si pero me voy a gastarlo porque siempre vienen y lo matan a uno oye lo suena aquí el cabroncito si mira mira dónde está no 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 oye aquí aquí es que está en el medio en el medio es un gris loco vamos va para arriba va para el carajo mamarrillo el diablo vamos vamos a buscar el loren porque tenemos gente a la izquierda y hay que buscarlo porque eso es un challenge que hay oye loco mira isa pitosa es una es una es una es una que uno conoce loco No, pero te digo que son buenas o que son... Están peleando allá abajo. Sí, vamos para allá. Vamos para allá, loco, porque así que no caigan nosotros, loco, vamos para allá. ¿Por qué? Está cayendo uno, está cayendo uno. Ok, ok, ok. Ya, loco, loco, esa mierda, loco. Nos choteaste aquí, loco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no sé dónde estamos nosotros. Hay uno aquí también. Uno aquí ahora. Se dividieron, se dividieron. Ahí va, ahí va el otro. Vamos para allá arriba, allá. El diablo, ¿y cómo yo estoy por ahí? Fíjate con esa maldita pistola, loco. Con la bar, ¿verdad? Yo pensé que la tenía silenciosa. Ajá, yo pensé que la estaba silenciosa. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Sí, sí. No lo veo. Gas es inbound, marking new safe zone. Vamos a ver 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 ¿Qué? Está borracho, un muñeco tuyo se va a caer.